Esto es lo último en noticias. Buenas noches, lo último en noticias está en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Ricardo Melgar, televidente de Noticieros. Hoy mismo, esta tarde, se ha registrado un fuerte operativo por parte de las autoridades de la Dipanco, lo que ha dejado como resultado una persona detenida y un centro de almacenamiento de drogas desmantelado. Esto exactamente en la colonia La Sanona, cerca del segundo anillo en la parte norte de la ciudad industrial. Cabe destacar que en este operativo se detuvo a un ciudadano con el alias de El Beni, supuesto miembro activo de la Mara Salvatrucha desde hace siete años según las autoridades policiales. Y asimismo, este ciudadano ya tenía antecedentes policiales, ya que fue capturado el pasado 10 de julio del año 2021. Esto en el sector de Cerro Verde, la López Arellano, por el delito de narcotráfico grabado en perjuicio de la salud del Estado y la población de Honduras. Hoy, nuevamente, fue capturado en posesión de 72 paquetes de supuesta hierba marihuana, según las mismas autoridades policiales aquí en el norte del país, por lo cual ya fue remitido a los tribunales de justicia. Es lo último de noticias, yo retorno con usted. Muy bien, gracias. Jason Maldonado, en San Pedro Sula, hoy inició el juicio oral y público contra los tres imputados por la masacre en la que murió Zahid Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y otros tres jóvenes. El juicio se desarrolla en el Tribunal de Sentencia Nacional contra Eric Mancillas, Eber Espinosa y Norman García, quienes enfrentan cargos por asesinato y asociación para delinquir por el violento crimen ocurrido la madrugada del 14 de julio de 2022. La masacre, que además cobró la vida de José Salomón Vázquez, Norland Enríquez Rodríguez y Luis Armando Celaya, mientras salían de un exclusivo centro comercial en el Boulevard Morazán, quedó captada por las cámaras de seguridad de la zona, evidenciando cómo perpetraron el crimen los imputados. Bomberos en alerta por el incremento de los incendios, no solo en los bosques, sino que también en las zacateras. Nelly Martínez en Comayagua. Nelly, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgari, televidentes de Noticieros. Hoy mismo estelar desde Comayagua. Les informamos que el cuerpo de bomberos da a conocer un aumento en incendios en zacateras, situación muy preocupante y lamentable, ya que esto trae muchos problemas de salud y también afecta el medio ambiente. Escuchemos a continuación a Josué García, vocero de esta institución. A la fecha, pues llevamos ya más de 100 incendios en zacateras. Esto va en aumento porque todavía no hemos llegado a lo que es la parte donde experimentamos lluvia. Todo este tiempo hemos visto que los pastizales se encuentran bastante secos. en algunos lugares como solares baldíos, que también utilizan como tiraderos de basura, pues hay personas que le prenden fuego y esto ocasiona que pongan en riesgo algunas viviendas, ya que a raíz del viento que se da, levanta chispas y pavesas y estas son transportadas hacia otros lugares y puede ser también que caigan dentro de una vivienda, en un material combustible y esto ocasiona un incendio. Licenciado Melgar, los bomberos están haciendo un llamado enérgico a la población a buscar otras alternativas para poder limpiar los solares baldíos y de esta manera evitar fuertes incendios. Con este informe continuamos con usted desde Comayagua a los estudios principales de Noticieros hoy mismo. Gracias, Nelly Martínez en Comayagua. Vamos ahora con Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara, porque los bomberos capacitan a escolares en la prevención de incendios forestales y también en la prevención de incendios en Zacatera o Solare Baldíos. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Un gusto saludarle. El Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Santa Bárbara capacita a estudiantes de varios centros educativos sobre la prevención de incendios forestales y zacateras. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo a Joaquín Castellanos, portavoz del Cuerpo de Bomberos. Un total de ya de tres institutos cubiertos, verdad, un total de por instituto de 100 alumnos, verdad. En este caso, pues, el Instituto de la Independencia, la Marco García y lo que es el eulogio Galán de Nostrejo. Y pues nosotros a eso lo estamos llevando, verdad, enseñarle a los jóvenes que no solo es directamente la acción humana, sino que enseñarles estos tipos de puntos de inición que puede provocar un incendio forestal. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios de Noticieros hoy mismo en Tegucigal. Y en el otro partido de la Liga de Campeones de hoy, de Europa, el Atlético de Madrid se impuso en su estadio 2 a 1 al Borussia Dortmund de Alemania. Los partidos de vuelta se juegan el próximo martes y miércoles. Vamos ahora con Omar Valenzuela. Omar Valenzuela está en vivo. Omar nos habla sobre un estudio que realizan en microcuencas para el mejoramiento y conservación de los afluentes por zonas. Explíquenos bien esto, por favor, Omar. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto, un placer poderles saludar en esta noche justamente desde la Plaza Cívica de la Amistad de San Pablo en Ciguetepeque. Bueno, bienvenido haciendo estos enormes esfuerzos, licenciado, zonificando las diferentes cuencas que abastecen a este municipio, que no son muchos, son alrededor de Tegucigal, pero donde también se involucran a la Junta de Aguas y como los patronatos y eso es lo que nos dice la viceescaldesa de este municipio. Hay actores claves para el mejoramiento de estas microcuencas. Entre ellos están las juntas de agua. También querríamos que estuvieran presentes los dueños de bosques privados porque recuerda que la microcuenca Guaratoro está compuesta por varios dueños de los terrenos que tenemos y así ellos prestan estas microcuencas, pero también debe de haber una enseñanza en ellos, ¿verdad? Una zonificación para que ellos se den cuenta cómo cuidar la misma cuenca. Escucharon ustedes a la vicealcaldesa. Licenciado, miren, hay que mencionarlo que aquí los dueños de terreno con poder económico y poder político son los que permiten todo este tipo de situaciones y que devastan estas zonas que abastecen de agua. Este municipio, que repito que son pocas y una de las más fuertes son las que están en el sector de la cordillera de Montesillo. Licenciado, si no hay consulta, retorno con usted. Gracias, Omar Valenzuela. Por tercera semana consecutiva no hay reactivos para exámenes. Así lo han denunciado hoy los pacientes que acuden al hospital cardiopulmonar, el tórax en esta capital. La problemática está afectando principalmente a los pacientes del interior del país que vienen limitados de dinero. Mire, en esta parte yo les pido que pongan mano en este asunto. Nosotros los pobres no tenemos los recursos suficientes para estos exámenes. Entonces pedimos el apoyo de ellos, que sean conscientes y que miren la capacidad de cada ciudadano. Le pedimos al gobierno más que todo que se ponga activa ahí porque somos muchos los necesitados. Baja de recursos. Pidieron a quien corresponde solucionar el problema porque muchos no pueden pagar en laboratorios privados. Pero hoy sí me halló con la sorpresa de que no me podían hacer exámenes. No me los podían hacer, tenía que buscar afuera. Y me halló con la sorpresa de que eran caros los exámenes. Me los están cobrando caros pues. Y no tengo dinero ahorita. Ante la denuncia, Noticieros hoy mismo buscó las autoridades del hospital El Tórax. Sin embargo, no tuvimos una respuesta. Los pacientes denunciaron que no hay reactivos para exámenes de hemograma, creatinina, potasio, triglicéridos, colesterol, orina, ácido úrico, hemoglobina y examen de heces. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández. Son las 6 de la noche con 46 minutos. Vamos en directo a Choluteca. Ahí se encuentra Javier Palma. Javier, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Siempre es un placer pues estar con hoy mismo para informar lo que pasa aquí en la zona sur del país. Y es que el epidemiólogo Douglas Abelar ha manifestado precisamente que hay una alarma con esto del dengue. Porque son 5 los municipios que están presentando altos índices. Estamos con 5 municipios con mayor incidencia como Choluteca, Marcovia, Namacigüe, El Trunco, Yuzguare, que son los que nosotros estamos dándoles seguimiento. Y Apacilagua, debido a que fue uno de los primeros municipios con mayor incidencia que se presentó, hicimos las intervenciones, pero periódicamente no están saliendo casos todavía en ese municipio. Lo que debemos de actuar en esta forma ante la vigilancia que se hemos estado dando y la alarma epidemiológica. La preocupación ha sido precisamente con los niños o los adolescentes en los centros educativos, por lo que se está haciendo un llamado para que se pueda buscar un control a través de que se pueda eliminar todos esos criaderos de zancudo. Yo con este reporte, licenciado Edgardo Melgar, vuelvo con usted hasta estudios principales del noticiero hoy mismo. Buenas noches. Gracias, Javier Palma, por la información. Bueno, de Choluteca nos vamos para Danlí. Siempre puntual a esta hora está Kenia Cáceres. Y Kenia nos habla sobre que la región sanitaria realiza el lanzamiento de capacitación de equipos en atención primaria de salud. Esto me parece que es una buena noticia. La región sanitaria, es decir, la oficina de la Secretaría de Salud, ahí en el Paraíso, hace el lanzamiento de la capacitación de equipos en atención primaria. Me imagino que estos equipos son los que trabajan en los centros de salud, ahí distribuidos en los distintos municipios del Paraíso. Es así, Kenia. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar y a todo el teleauditorio de noticieros. Hoy mismo, pues definitivamente es una noticia positiva, ya que el pueblo pueblo va a poder acceder verdaderamente a lo que es el tema de salud con el lanzamiento de estos equipos de salud familiar para poder fortalecer lo que es la atención primaria en salud. Déjeme decirle que se han conformado ya 22 equipos y para ello se contó este día con la presencia de la viceministra de salud, la doctora Nerza Paz, también representante de la Organización Panamericana de la Salud y también las autoridades de la región sanitaria de salud. Vamos a escuchar a la viceministra de salud, la doctora Nerza Paz. Con el sentido de acercar más lo que es la salud con los recursos humanos a cada una de las comunidades, aldeas, caseríos. Estamos alrededor, en este momento, alrededor de más de 10 municipios que van a participar, pero creo que se va a extender a todo el departamento y la idea es que se tiene que extender a todos los departamentos del país. Es así, licenciado Melgar, que ya con estos equipos de salud familiar se le va a poder dar un seguimiento a la población también de algunas enfermedades que pueda ser prevenida a tiempo y con esto también se puedan desconcesionar lo que es las atenciones en salud en el primer nivel, es decir, en los hospitales. Ellos van a contar con su respectiva mochila, donde van a contar con su equipo médico, además de insubos. Es lo que le podemos informar de la zona oriental en cámara de Lilian Zúñiga. Retornamos con usted a estudios principales si no tiene ninguna pregunta. Muy bien, gracias a Lilian Zúñiga y a Kenia Cáceres por la información desde Daniel Paraíso. Muy bien, la capacitación de personal de salud para la atención primaria. Muy bien, excelente, porque eso es lo que se necesita, la atención primaria para que toda esa población en el interior del país que no encuentra solución a su problema, a su enfermedad, a su padecimiento, no tenga la obligación de gastar su dinero en transporte para venir aquí a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, es decir, el Hospital Escuela o el Catarino Rivas, a que le resuelvan su problema cuando debe ser resuelto allá. O sea, ojalá que a la par de la capacitación del personal, también a ese personal de salud se le dote de los instrumentos, de los insumos necesarios para atender a los pacientes, porque nada sirve tener un buen personal bien entrenado, con una buena disposición y disponibilidad para atender a los pacientes si están de brazos cruzados porque no pueden entregar medicamentos porque no hay. Lo importante es las dos cosas, la capacitación, pero también los insumos necesarios para la atención de los pacientes en el interior del país, para que no vengan, para que no tengan la obligación de saturar los hospitales tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Cinco municipios presentan mayor incidencia de casos de dengue. Esta es la información que tenemos desde Choluteca, a eso es lo que nos hablaba hace un momento Javier Palma. Y Kenia Cáceres nos hablaba de la región sanitaria que realiza estos lanzamientos de capacitación en la atención de salud primaria, pero en San Pedro Sula los pobladores de al menos unas cuatro comunidades de San Manuel en Cortés piden reparación de puentes, además aseguran que están en completo abandono por parte de las autoridades. A punto de quedar incomunicados los pobladores de al menos cuatro comunidades de San Manuel en Cortés, porque cuentan con solo tres puentes de madera y estos están por colapsar. El mayor problema que tenemos ahorita nosotros es la calle y los puentes. Ya se los juega una volqueta, se los juega un camión con palma y hay varios accidentes en moto, en los puentes, los puentes también dañados. Y creo que el llamado es al ministro Octavio porque SIA tiene conocimiento de que el proyecto de los puentes ya está. Entonces necesitamos que los dé una respuesta, por lo menos este año, porque los puentes están dañados y no hay capacidad de nosotros como pobladores de arreglar los puentes. Y cuando cae la noche es otra historia. Una de las tantas necesidades son el tendido eléctrico y reparación de calles. De repente nos tienen olvidado y mire que estamos como a cinco o diez minutos del casco urbano de Progreso. Vaya ejemplo, aquí está el proyecto de alumbrado, pero simplemente lo tienen que dar el mantenimiento y la comunidad está grande, todo esto está poblado y no han dejado como abandonado. El gobierno les prometió la construcción de las tres cajas puentes, pero todo quedó en ilusión. Ahora temen que en la temporada de lluvia queden incomunicados sin que nadie se dé cuenta. Haylin Mejía, Noticieros hoy mismo. Esa reparación de puentes es en el sector de San Manuel, ahí en Cortés. Ya saben que San Manuel es que queda muy cerca ahí entre la Lima y el Progreso. Pero también en la Ceiba, Nahum Monge nos dice que están pidiendo la construcción de un puente que va a beneficiar a más de diez comunidades de la cuenca alrededor del río Cangrejal. Nahum, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado Domingar. Y es que es un proyecto que es anhelado durante muchos años por parte de más de diez comunidades, específicamente en el sector de la cuenca del río Cangrejal, en una de las zonas más productivas de la Ceiba. Escuchemos. Estamos hablando específicamente entre Río Viejo y la comunidad de Yaruca. El puente de metal, prácticamente el río, se dividió en dos y dejó al puente en el centro del río. Hay un vado, por un lado, que cuando crece prácticamente impide el paso a todos los habitantes de más de diez comunidades, más de diez comunidades que están en la cuenca alta. ¿Qué es lo que estamos hoy, digamos, y agradeciendo sus micrófonos y cámaras? Es una intervención urgente de las instituciones del gobierno central con los departamentos del gobierno local. En esa zona se encuentran miles de familias que se dedican específicamente a la agricultura, así como también a la producción de lácteos en diferentes sectores que son traídos a los mercados de la ciudad de Puerto de la Ceiba para poder abastecer toda esta zona. La información nuevamente con usted, Ateu Cigal. Muy bien, muchas gracias, Nahum Monge, por la información desde la Ceiba. Las noticias cortas son presentadas por Molineros. Bajan los precios y sube la diversión con el reventón de verano y los precios más calientes. Molineros, el amigo de tu hogar. La dirección policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipamco capturó a una pareja miembros de la pandilla 18 y a quienes se les acusa de ser los encargados de ejercer la venta y distribución de drogas en la capital. Según expertos en meteorología, hoy miércoles el índice de calidad del aire es peligrosamente insalubre. En las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el humo de los incendios forestales y una nube de polvo del Sahara están sobre el territorio nacional y recomiendan proteger nariz, ojos y boca. Hoy se inauguró la Cátedra Morazánica para los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Este lanzamiento oficial también formará parte del pensum académico en más de 30 centros de estudio. Vecinos de un sector de la colonia Tepeyac en Tegucigalpa denuncian fuga de agua y ya tienen varias semanas reportando este tubomadre que bota cantidades exorbitantes del vital líquido. Mayra Mejía, Noticiero, hoy mismo. Bueno, como le habíamos anunciado, el designado presidencial, Salvador Narrala interpuso hoy de manera formal, lo presentó hoy de manera formal, su renuncia al Congreso Nacional, su renuncia como designado presidencial, motivado por sus aspiraciones presidenciales de cara al próximo proceso electoral del 30 de noviembre de 2025. La carta fue o la nota de renuncia que firma Salvador Alejandro César Narrala Salum, aún designado presidencial a esta hora, siete con un minuto, fue recibida por Edwin Aguilar hoy, 10 de abril de 2024 a las 11 y 10 de la mañana en la Secretaría del Congreso Nacional. Aquí está la firma de Narrala y su huella. Cuando dice Narrala que ya tiene los votos que se necesitan, que son 65, para aceptar la renuncia y que solo está esperando que la agenden para ya quedar totalmente desligado del gobierno, evidentemente del cual ha estado hace ya mucho tiempo. La noticia del día es presentada por Cemento Vijao. Saluda a todos los macizos albañiles en el mes en el que celebramos su trabajo y contribución al desarrollo de nuestro país. Llegó a la sede del Poder Legislativo acompañado de líderes del Partido Salvador de Honduras, pero fue en compañía de su apoderado legal que entregó su carta de renuncia. La presente acción se encuentra legalmente sustentada en los artículos 80 y 205, 205, numeral 12 de nuestra Carta Magda, y en el artículo 23 de los derechos políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación jurisprudencial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y teniendo como causa justificada mi aspiración a la presidencia de la República en los próximos comicios a celebrarse durante el año 2025. Por lo tanto, coherente como lo he sido en mi vida profesional y política, con el respeto del debido proceso, presento mi renuncia al cargo de designado presidencial de la República de Honduras ante el Congreso Nacional. Según Nasralla, no debería haber obstáculos para que su renuncia sea aceptada por los diputados. Contamos con el respaldo de más de 65 firmas de diputados de las bancadas mayoritarias representadas aquí en el Congreso Nacional y sustentadas en un documento para aceptar mi renuncia. Agradezco a los diputados que han manifestado su respaldo a mi solicitud de renuncia. Sin embargo, todo depende de la voluntad de una persona. Depende de la voluntad del ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente del Congreso Nacional, para que agende esto lo más pronto posible y se le sea aceptada la renuncia. Yo espero que Luis, mi compañero de fórmula, como un demócrata, acepte la voluntad del ingeniero, acepte la voluntad de las bancadas. Nasralla aclaró que aunque renuncia al cargo, continuará luchando contra la corrupción y la pobreza que abate al país. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. El secretario privado de la presidenta, Héctor Zelaya, dijo que con la renuncia de Salvador Nasralla se fue un paracaidista del gobierno y señaló que espera que Nasralla, en el próximo proceso electoral, ya le digo, del 30 de noviembre, electoral, es decir, elecciones presidenciales, son el 30 de noviembre de 2025. Que se vaya solo, le dice don Héctor Zelaya, para que quede en evidencia el poco apoyo que tiene. Estamos felices, estamos celebrando que por fin haya logrado tener la valentía, que los ha llevado a aceptar la realidad. El trabajo político es el trabajo que todos los políticos deben hacer, no sentados en sus casas solamente cobrando un salario, como paracaidista. Ahora lo vamos a ver que vaya a trabajar a los pueblos, eso es lo que queremos y por eso nos alegra, nos enorgullece que pueda tomar esa decisión, un trabajo que nosotros hemos venido haciendo dentro de todos los años de nuestra vida, con el presidente Zelaya, con la presidenta, y que sabemos realmente el esfuerzo que se requiere y esperamos que también, así como tiene la valentía de haber renunciado, que tenga la valentía de probarse solo en las elecciones, que no vaya a ser una alianza buscando cómo ocultar el poco apoyo popular que tiene. Que mucho se había tardado, le dice don Héctor Zelaya, al ingeniero Narrala. Bueno, sobre ese asunto de si va solo o no va solo, es algo que todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque usted sabe que ha habido un coqueteo así, medio a veces disimulado, a veces más evidente, entre el Partido Liberal y Salvador Narrala. O entre algunos liberales, algunos dirigentes del Partido Liberal, bueno, podemos decir de todo el partido, pero sí de algunos dirigentes, de algunos líderes del Partido Salvador, Salvador, Salvador Narrala, del Partido Liberal, perdón, con Salvador Narrala y viceversa, Salvador Narrala con el Partido Liberal. Ese coqueteo consiste en que, en la posibilidad de que Salvador Narrala pueda participar en las elecciones primarias. Las conocemos como elecciones internas, pero siempre aclaro que las elecciones primarias son para escoger a los candidatos a cargos de elección popular y las elecciones internas son para escoger a las autoridades del partido, que se realizan el mismo día. Bueno, el asunto es que dentro de esta facción, digamos, de liberales, algunos autoridades del Partido Liberal, otros son dirigentes, otros son líderes, otros simplemente simpatizantes, consideran que Narrala podría entrar al partido a participar como un movimiento más o como un precandidato más en estas elecciones primarias, en marzo del próximo año, si es que aparecen otros aspirantes presidenciales dentro del Partido Liberal, que hasta ahora, formalmente, no se conoce ninguno, más que de especulaciones y que dicen que tal vez se lanza fulano, sultano o mengano, pero no hay nada oficial. Hasta ahora el Partido Liberal no hay ninguno, en cambio en libre ya hay tres, en el Partido Nacional hay tres o cuatro, que son los tres partidos que van a elecciones primarias e internas. Pues bien, hay quienes, obviamente, dentro del Partido Liberal objetan eso, dicen que Narrala no tiene, no llena los requisitos según los estatutos del Partido Liberal para poder ingresar a participar como un precandidato presidencial en las elecciones primarias. Pero el asunto es que los liberales no tienen candidato, no tienen candidato, hasta el momento no ha habido alguien que oficial y formalmente diga, mira, aquí voy. Se ha rumorado de don Quintín, pero no se ha vuelto a decir nada. Don Marlon Lárez en Cortés, pero no se ha vuelto a escuchar nada al respecto. Probablemente en el tracurso de los días se formalice. Pero hay quienes consideran también que si Narrala no participa dentro de las elecciones primarias, él podría tener opción de establecer una alianza con el Partido Liberal, pero después de que el Partido Liberal tenga su candidato. Y entonces ahí definir si la cabeza de esa alianza entre el Partido Liberal y el PCH, si esa cabeza de esa alianza es Salvador Narrala o el candidato del Partido Liberal. Ese es más o menos el panorama. Hasta el momento no hay nada definido. Salvador Narrala, de hecho, dice un dirigente liberal, Salvador Narrala no cumple uno de los principales requisitos para ser candidato del Partido Liberal, porque se requieren al menos cuatro años de militancia en ese instituto político. No, efectivamente. Yo creo que usted dice que el liberalismo ha reclamado y ya estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Ya hay candidatos en los otros partidos para sus elecciones internas y nosotros también tenemos que definir nuestros candidatos. Vale decir que cualquiera persona que quiera aspirar a un cargo de elección popular dentro del Partido Liberal tiene que cumplir primero los estatutos y los reglamentos. Desde mi punto de vista muy personal, yo creo que lo que se ha estado mencionando por ahí que don Salvador Narrala podría ser un candidato del partido, no aplica porque él representaba a otro partido y para poder optar a un cargo de elección popular nuestra legislación dice que debe acreditar por lo menos cuatro años de militancia. Bueno, ahí está una de las versiones que se oponen a que Salvador Narrala participe en las elecciones primarias del Partido Liberal. El problema es que no hay candidatos dentro del Partido Liberal, dígame uno. Y no solo que no haya candidatos, sino que salga uno con posibilidad de ganar las elecciones presidenciales porque candidatos pueden haber un montón, pero los partidos políticos siempre buscan en sus elecciones primarias al mejor candidato o candidata en este caso que le pueda, desde su punto de vista, garantizar, dar la pelea en las elecciones presidenciales. Si poner a cualquiera, puede poner a cualquiera, pero que le garantice un triunfo en las elecciones presidenciales, ese es otro pisto, esa es arena de otro costal. Y probado está que el Partido Liberal con sus últimos candidatos presidenciales, desde Luis Zelaya, Mauricio Villeda, Yanni Rosen, tal y todo, ha venido más bien a pique. Cada elección, en las últimas tres, cuatro elecciones, el Partido Liberal ha obtenido menos cantidad de votos y la última vez no sacaron ni 400 mil votos en las últimas elecciones presidenciales. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Lo importante es que los liberales se pongan de acuerdo y que tomen las decisiones más sabias e inteligentes en beneficio del partido, no en beneficio de un sector en particular. A las nueve de la mañana de hoy, el exalcalde de Choloma Cortés, don Leopoldo Crivelli, departía con un grupo de amigos, luego de que un juez de jurisdicción nacional, determinó dictarle medidas distintas a la prisión y se pueda defender en libertad por los delitos por los cuales lo acusa el Ministerio Público. Abuso de autoridad y fraude en perjuicio de locatarios del mercado El Seipón en Choloma, Cortella. ¿Sabe usted que anoche le mostramos aquí en el noticiero la noticia de que había sido detenido en Choloma? Los tribunales de justicia determinaron dictarle al exalcalde Cholomeño Leopoldo Crivelli medidas distintas a la prisión y así poder defenderse en libertad. Me reí porque era por nada. Esto ya era cuestiones de apreciación, cómo mira la cosa el fiscal. Crivelli aseguró que su único pecado fue entregarles a los vendedores ambulantes un terreno para que se construyera su propio mercado, asegurando que la estafa la cometieron otras personas. Haber cedido el terreno, estar de acuerdo en que el terreno sirviera para construir un mercado que tanto lo ocupaba el pueblo de la ciudad. Entonces ahora es un mercado que está abandonado por la misma situación económica. También presume que este nuevo requerimiento puede venir por envidias, ya que muchos escucharon que pretende seguir en el todo político. Solo escucharon de que yo ya decidí volver a la palestra política y ya tengo los problemas. Coincidencia puede ser, malintención también puede ser, asuntos meramente políticos por la envidia y el egoísmo de muchos aquí en el municipio también puede ser. El requerimiento fiscal también abarcó a Carlos Noé Ramírez, expresidente ejecutivo de Banadeza. Raúl Antonio Herrera, gerente de Fideicomisos de Banadeza y Julio César Maldonado, ejecutivo de la empresa constructora, quienes gozarán medidas distintas a prisión y José Rubén Álvarez, ex directivo de la cooperativa de Locatarios, está pendiente de su captura. Haylin Mejía, Noticieros Hoy Mismo. El Ministerio Público hoy ha emitido un comunicado sobre este tema. El Ministerio Público en su lucha frontal contra la corrupción y en todas sus manifestaciones hace saber lo siguiente, que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal presentó un nuevo requerimiento fiscal por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos, acción penal que se materializa tras la investigación de irregularidades en el proceso de ejecución del proyecto denominado Mercado El Seibón en Choloma, Cortés. Los imputados son Leopoldo Crivelli Durán, exalcalde de Choloma 2014-2018, Carlos Noé Ramírez, expresidente ejecutivo de Banadeza, Julio César Maldonado Hernández, representante de la empresa Grupo Surco, constructora del mercado municipal, José Rubén Álvarez, como presidente de la Junta Electiva de la Cooperativa Mixta Anavil, por los delitos de cooperador necesario y fraude y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de Banadeza, que al finalizar la audiencia de declaración de imputado, hoy el juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó medidas distintas a la detención judicial, es decir, se defenderán en libertad a tres imputados en el requerimiento fiscal. ¿Quiénes son? Carlos Noé Ramírez, Raúl Antonio Herrera Rodríguez y el exalcalde de Choloma Leopoldo Crivelli. El Ministerio Público en razón de los delitos imputados a Carlos Noé Ramírez, Raúl Antonio Herrera Rodríguez y el exalcalde de Choloma Leopoldo Crivelli, que vulneran derechos de microempresarios y afectan su economía, es decir, dado el impacto social que tienen los efectos de la conducta ilícita de los acusados, solicitó que se dictara detención judicial en contra de los procesados. Estas resoluciones judiciales son rechazadas por el Ministerio Público de manera contundente, por lo que estamos seguros que es necesario ser más fuertes en la impartición de justicia y sumarnos todos en la lucha contra la corrupción e impunidad. El Ministerio Público reitera su compromiso de seguir trabajando con todos sus recursos humanos y materiales disponibles contra el flagelo de la corrupción que tanto mal hace al hondureño, sobre todo a los más desposeídos y marginados. La convocatoria a pleno de la sala de lo constitucional sí tuvo lugar en la Corte Suprema de Justicia con sus cinco magistrados miembros. La decisión va encaminada a evacuar los expedientes por parte de los cinco miembros de la sala constitucional. Son más de 500 expedientes que desde enero 2024 a la fecha tiene en Mora la sala de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Teníamos más de 500 expedientes en Mora. Es por eso nuestra celeridad y nuestro interés en este asunto. No ninguna convocatoria. Únicamente hoy se dio una reunión de cinco magistrados de la sala constitucional. Las admisiones e inadmisiones de los diferentes expedientes. No estamos legitimando. Eso fue uno de los puntos que tuvimos al inicio de nuestro llamado el día de hoy. El conflicto de la sala de lo constitucional supera el mes y es necesario convocar a pleno de los 15 según este abogado. Además, es por el bien de la justicia en Honduras. Ya este punto los magistrados deben manifestar la voluntad conforme a la investidura que tienen para resolver un problema y enviar un mensaje que es parte de las especulaciones que siempre hay en torno a cómo se elige magistrados de que no están haciendo esto por un control político porque eso es lo que se ha evidenciado hasta el momento. En el Poder Judicial aún no hay convocatoria a pleno. Fanny Zúniga Noticieros hoy mismo. Bueno, vale decir que en esa reunión aunque no, aunque otros, son cinco los magistrados que integran la sala constitucional. Tres de ellos no reconocen a don Wagner Vallecillo como presidente de la sala constitucional, como así lo designó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en la reunión de hoy para ir resolviendo expedientes y casos en la sala constitucional participaron los cinco magistrados incluyendo don Wagner Vallecillo y los otros señores y señoras magistradas de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general de la República, el abogado Joel Zelaya aseguró hoy que el 14 de mayo será la audiencia para conocer si se concede o no a Gilbert Reyes quien es acusado de la muerte de tres mujeres en Roatán el pasado mes de enero. Esta decisión se va a tomar o se va a decidir en República Dominicana que es donde este tipo finalmente fue detenido. El 14 de mayo será la audiencia donde todas las partes involucradas harán sus alegatos y conclusiones. Ese día se decide la extradición de esta persona para ser puesta a las manos de las autoridades hondureñas. toda persona que comete delito sea extranjero o hondureño tiene que pagar porque la ley la aplicación de la ley es algo divino. ¿Se espera con toda confianza que esté extraditado en nuestro país? Nosotros eso esperamos completamos toda la documentación se hizo la petición que en derecho corresponde y esa es la fe y esa es la confianza que nosotros tenemos. ¿Se espera que esté extraditado en nuestro país? Claro aquí lo tendrá el pueblo de Roatán para que pueda observar un juicio justo. Durante la inauguración de un vado sumergible en Valle zona sur del país la presidenta Xiomara Castro se refirió a la ley de justicia tributaria cuya aprobación está pendiente en el Congreso Nacional. La mandataria dijo hoy que si los que más tienen pagan al fisco se podrán realizar más obras como esta en el país. que tenemos pendiente en el Congreso Nacional la ley de justicia tributaria. Si pagan los que más ganan más dinero tendríamos para hacer más obras en nuestro país. Pueblo hondureño tengan la plena confianza que los recursos de sus impuestos están siendo manejados de forma transparente. Castro aseguró que en su gobierno la población puede salir a las calles a protestar. Entiendo las necesidades que tiene el pueblo hondureño 12 años 12 años de represión antes el pueblo no podía salir a demandar y a pedir hoy lo hacen porque estamos en un gobierno democrático. La presidenta Xiomara Castro participó hoy en la inauguración de un vado sumergible en la costa de los Amates en el departamento de Valle que beneficiará a más de 10 mil personas en 16 comunidades y cuyo costo supera los 21 millones de lempiras. Para Noticieros hoy mismo Elvira Espinal. El Centro de Derechos Reproductivos anunció hoy que interpondrá una denuncia contra el Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU por el caso de una joven indígena que quedó embarazada por una violación. Además, pedirán la eliminación de la prohibición del aborto en el país. En la denuncia se presentará el caso de Faucia a quien estas organizaciones de Defensoría de las Mujeres afirman se le violentaron sus derechos humanos por la penalización del aborto en Honduras. Faucia es una mujer indígena defensora de derechos humanos que en el 2015 fue violentada por dos hombres y fue víctima de violencia sexual por uno de ellos y como producto de esa violencia tuvo un embarazo no deseado que además no pudo interrumpir porque le negaron el acceso a ese servicio y no solo eso sino que además el personal de salud la amenazó con criminalizarla si buscaba el aborto. Lo que pedimos también es que Honduras pueda modificar el marco legal que prohíbe absolutamente el aborto y que realmente pueda cumplir además con garantizar el acceso a este servicio que es un servicio esencial de salud como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por su parte el Comité Pro Vida insiste en que el derecho a la vida es inviolable. La posición de Pro Vida es la posición del pueblo hondureño que ha reiterado su compromiso con la vida del ser humano en el momento de la concepción. Usted sabe que en 1983 el Código Penal de Honduras o el Congreso en ese momento aprobó las tres causales del aborto y ¿qué pasó con el pueblo hondureño? Salió a las calles diciendo esto no puede pasar en Honduras, no va con nuestra idiosincrasia. se revertió eso antes de que fuera vigente porque había un año de vacaciones leyes. Entonces el pueblo hondureño ha decidido proteger la vida humana y eso además de estar impuesto claramente en nuestra constitución y en nuestra legislación es congruente con los compromisos internacionales que tenemos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos es clarísima que se protege la vida desde el momento de la concepción. afirmaron que continuarán la lucha para que prevalezca la prohibición del aborto en el país. Claudia Almendares Noticieros hoy mismo. Aproximadamente 80 familias fueron desalojadas hoy de un predio privado en la colonia Emanuel en el Boulevard del Sur en San Pedro Sula por un contingente de policías en compañía de la juez ejecutora. Pobladores de la colonia Emanuel se subieron con sus hijos a la pala de la retroexcavadora para impedir que derribaran sus cobachas mientras otros suplicaban la ayuda de la presidenta Xiomara Castro. Le pedimos a la presidenta Xiomara que se toque el corazón que hable con el supuesto dueño porque él no es dueño yo sé que no entonces que hable con el dueño porque nosotros queremos negociar con él aunque sea en cota nosotros le vamos a pagar. Somos gente que tenemos necesidad no somos gente que somos ricas que tenemos dinero. Tres personas fueron esposadas y llevadas hacia la primera estación policial por desobediencia a las autoridades mientras la jueza ejecutora mantenía en pie el desalojo asegurando que las familias tuvieron tres meses para retirarse de esas tierras privadas. Hay una orden emitida por el juez que conoce de la causa de la cual estableció claramente la orden de desalojo desde el mes de octubre se me notificó personalmente vine a entregarle la hoja de notificación a las personas casa por casa donde se les daba un plazo de 15 días como 80 casas aproximadamente. Las autoridades policiales y la dirección de la niñez y adolescencia y familia convencían a las madres a que se retiraran con sus pequeños hijos de la pesada máquina hasta que lo lograron y se procedió al desalojo. Otros residentes decidieron quemar sus casas antes de verlas demolidas. Yo no puedo salir no tengo ni dónde ir a andar aquí se me mira. ¿Y ahora qué? Se preguntaban los ahora desalojados sin dónde ir ni dónde dormir hoy. Las invasiones en el país son un grave problema que el gobierno no ha logrado solucionar. Hayley Mejía Noticieros hoy mismo. Tras protesta habitantes del municipio de Lepaterí que aquí en Francisco Morazán firmaron un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte para la pavimentación de la carretera. Con pancartas en mano los pobladores realizaron una caminata exigiéndoles cumplieran con la pavimentación. Aquí en esta toma venimos presidentes de patronato juntas de agua transporte agricultores y venimos en esta manifestación aquí pidiéndole a la presidenta o pidiendo al ministro de carreteras que por favor los paren bola porque hace mucho tiempo los vienes prometiendo que le paterique. Ya están los proyectos de pavimentación pero eso solo se queda en papeles. Pero nosotros hoy venimos a hoy pidiéndole a la presidenta o a las personas que tiene asignada a ella en esto de carreteras que por favor ya los paren bola de que pavimenten la carretera de la paterique. La protesta llegó hasta el sector de Mateo antes de llegar a la capital donde los esperaban miembros de la Policía Nacional. Que el propio ministro y el ingeniero Octavio Pineda a mano está haciendo un documento lo va a firmar el compromiso con los pobladores del sector de la paterique. Hasta el lugar se desplazó el secretario de Infraestructura y Transporte para poder lograr un acuerdo con los pobladores. Me comprometo en iniciar las gestiones técnicas administrativas y financieras para iniciar la construcción de 25.74 kilómetros que conectan la aldea Mateo con la paterique para este año 2024. Ya regresamos a la paterique y gracias a Dios pues ya hicimos ya nuestro objetivo de que las autoridades la máxima autoridad nos pudieran escuchar. Los protestantes amenazaron que de no cumplirse el compromiso de pavimentación de la carretera a la paterique Francisco Morazán las acciones continuarán. Francis Espinal Noticieros hoy mismo. Docentes y alumnos del Centro Artesanal e Industrial para Ciegos CAIPAC con sede en el municipio de Santa Lucía aquí en Francisco Morazán reclamaron hoy al gobierno el pago atrasado de transferencias de recursos que por ley les corresponde. ¿Quieren una educación digna? ¡Sí! ¿Quieren una educación digna? ¡Sí! Con pancartas y consignas el personal de CAIPAC protestó de manera pacífica frente a la casa presidencial. Estoy aquí como una persona con discapacidad ciega me estoy rehabilitando como una persona ya que hace cuatro años quedé así y vengo a apoyar la institución CAIPAC a exigir nuestros derechos llegaron para reclamar el pago de dos transferencias que Proasol les adeuda desde el año pasado por un monto de 300 mil empiras aunque también les debe una transferencia de este año y cuatro cuotas del presupuesto asignado a través de la Secretaría de Educación El dinero está salimos en el presupuesto general de la República nos estamos mendigando es un derecho que lo tenemos hace 39 años yo no soy amiga de esto porque yo respeto a mis autoridades y a mis alumnos pero ellos mis empleados y mis alumnos me pidieron vámonos a manifestación El personal docente y el alumnado está en situación de calamidad por falta de presupuesto No podemos ya que los alumnos no comen nosotros no tenemos salarios tenemos obligaciones y como cualquier persona que trabaja tiene derecho a comer nosotros todos los días trabajamos de 8 a 4 de la tarde y a veces mis alumnos ya cuando les pido para masajes ya no tienen fuerza porque para hacer masajes de calidad tienen que haber comido bien y para eso tienen no tienen ni papel higiénico no tenemos como ir yo agarro 6 buses diarios para trabajar entonces tenemos el mismo derecho que todo el mundo CAIPAC ofrece rehabilitación básica y profesional internado y alimentación asistencias por salud y medicamentos e inclusión educativa a personas ciegas de toda Honduras Edi Quintero Noticieros hoy mismo Vecinos y comerciantes en el barrio La Guadalupe aquí en la capital piden que se concluya la reparación de una calle en ese sector aprovechando la maquinaria de la alcaldía municipal del distrito central que está ahí en la zona esto es aquí muy cerca de la iglesia de la iglesia Guadalupe En varios metros de calle se observa el corte y también el deterioro de la misma según vecinos representa un peligro para personas de la tercera edad además se podría aprovechar la presencia de maquinaria pesada de la alcaldía municipal del distrito central para dicha reparación porque si es una calle bien transitada hay bastante gente por esta zona que es de la tercera edad que ellos pasan caminando y queremos evitar cualquier accidente por parte de ellos y aparte de eso lo que es la señalización creo que esta calle nosotros estamos aquí en el negocio de enfrente hace como unos cinco años y creo que esta carretera por lo menos tiene de sus seis a ocho años que no la tocan visitantes habituales se suman a la petición si afecta bastante al peatón a lo que es a la reparación de los carros y todo porque siempre queda o sea no terminan el trabajo completo pues la verdad son unos once metros de calle en los que se requiere la reparación y piden respeto a los conductores porque desde hace ocho meses es una sola vía sin embargo no hay señalización Fanny Zúniga Noticieros hoy mismo por la calidad bueno por la mala calidad por la pésima calidad del aire actualmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula a raíz de los incendios y el denominado polvo del Sahara los médicos recomiendan cubrir nariz ojos y boca los detalles en unos minutos la presidenta protémpore de la CELAC es decir la presidenta Xiomara Castro ha convocado a una cumbre de presidentes para el próximo viernes este viernes 12 de abril a la 1pm hora local de Honduras para revisar la regla de consenso contenida en el capítulo 2 del manual de procedimientos para el funcionamiento orgánico de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es decir CELAC y se puedan adoptar los mecanismos de toma de decisiones en CELAC en las siguientes modalidades mayoría simple mayoría calificada o por consenso es decir que la presidenta protémpore de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños convoca para este viernes 12 de abril a los presidentes de los países que conforman la CELAC que son los países de latinoamerica y el caribe para que revisen esta regla de consenso para que las decisiones que se adopten en la CELAC no sean solo o tengan que ser decisiones tomadas por consenso sino que también exista la posibilidad de que sean decisiones tomadas por mayoría simple o por mayoría calificada o también por consenso y el otro tema es proponer a la cumbre de presidentes la firme condena de la CELAC es decir de esta comunidad de países latinoamericanos y caribeños al estado de Ecuador o sea condenar al estado de Ecuador por el ingreso ilegal de la fuerza de seguridad a la embajada de México en Quito haciendo uso indebido de la fuerza violentando el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass ocurrido el pasado 5 de abril de 2024 sin embargo al menos 5 países miembros de CELAC a través de un comunicado mostraron hoy su inconformidad por algunas decisiones por algunas decisiones de la presidenta pro témpore de la CELAC la presidenta Xiomara Castro son 5 países que están en desacuerdo con esta cumbre de presidentes que ha sido convocada para este viernes 12 de abril ¿qué opinan ellos? comunicación a la presidencia pro témpore de la CELAC Argentina Costa Rica Paraguay Perú y Uruguay miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC tienen a bien dirigirse a la presidenta pro témpore de la CELAC en ocasión de referirse a la reunión de ministras y ministros de relaciones exteriores realizada el martes 9 de abril de 2024 para analizar la situación surgida entre México y Ecuador al respecto reiteramos una vez más que la normativa establecida para la toma de decisiones dentro del foro debe ser por consenso no teniendo la presidencia pro témpore la potestad de llevar adelante acciones cuando claramente y de manera reiterada la membresía o parte de ella expresó su oposición o disconformidad lamentamos la forma en la cual se dio por concluida la citada reunión en la que la presidencia pro témpore decidió a pesar de la oposición manifiesta de varios países seguir adelante con la convocatoria para realizar una cumbre de presidentes de la celag para el viernes 12 de abril apartándose así de la norma del consenso las razones mencionadas para no apoyar la realización de la cumbre fueron muy diversas pero el hecho fundamental es que no se alcanzó consenso requisito básico para adoptar decisiones en todas las instancias de la celag como lo indican los procedimientos de la comunidad de realizarse la reunión extraordinaria de jefas y jefes de estado y de gobierno anunciada por la presidencia pro témpore sin contar con el consenso requerido esto se reflejará en la no participación de algunos de los mandatarios lo que implicará que no podrán tomarse decisiones en el marco de dicha reunión careciendo de legitimidad cualquier acuerdo que se presuma alcanzado en ese sentido ningún resultado podrá ser considerado como un consenso dentro de la celag no pudiéndose hacer mención del foro ni utilizar los símbolos asociados al mismo agradecemos a esta presidencia pro témpore de la celag transmitir la presente comunicación a todos los miembros de la comunidad sirva esta oportunidad para reafirmarnos en la importancia de que se realice un diálogo fructífero entre ecuador y méxico países hermanos a fin de seguir avanzando en los temas que nos unen el ministerio público captura a detective de la dirección de lucha contra el narcotráfico por revelación de secretos perjudicando investigaciones según el comunicado del ministerio público en el marco de la depuración de servidores públicos que impulsan las máximas autoridades del ministerio público en las últimas horas la fiscalía especial contra el crimen organizado y la dirección de lucha contra el narcotráfico ejecutaron el arresto de un detective por actos irregulares en el ejercicio de sus funciones se trata del detective de la dirección de lucha contra el narcotráfico félix emmanuel alvarado ocampo acusado por los delitos de concusión y revelación de secretos en perjuicio de la administración pública asimismo está en desarrollo un allanamiento de domicilio en busca de indicios en relación a la investigación que se le sigue al detective alvarado ocampo de acuerdo a la investigación el detective asignado a la sección antidrogas en teú sigalpa aprovechando su condición se ha prestado a pedir dinero a los investigados en algunos casos sensibles a cambio de proporcionales información privilegiada de expedientes de estructuras de crimen organizado el ministerio público ha emitido este comunicado donde informa que se ha capturado a un detective de la dirección de lucha contra el narcotráfico por revelación de secretos perjudicando así investigaciones al menos 600 hectáreas de bosque han sido afectadas por un fuerte incendio forestal en la carretera entre Marcar a La Paz e Intibucá son cuatro días de combate a este incendio forestal que deja severos daños a la flora fauna y contaminación en el área hoy estamos nosotros impactados por la pérdida de más de 600 hectáreas en los departamentos de La Paz y en el departamento de Intibucá cuáles son las municipalidades afectadas las municipalidades de los municipios de Marcala el municipio de La Esperanza y el municipio de Intibucá todo lo que ha sido este impacto negativo al medio ambiente al tema de la contaminación ambiental al tema también de las pérdidas productivas en la zona un deterioro también de la sana convivencia entre la flora y la fauna hoy son ocho los incendios forestales activos en el país a nivel nacional en lo que va del año suman más de 91 mil hectáreas de bosque afectadas en 1.172 incendios forestales según el Instituto de Conservación Forestal Francis Espinal noticieros hoy mismo el departamento de gracias a Dios registró en 2023 la tasa de deforestación más rápida jamás registrada con más de 15 mil hectáreas echadas a perder según un informe de la organización Global Forest Watch aunque las autoridades hondureñas difieren de esas cifras con este gráfico la ONG especializada ilustra en su sitio web la gravedad del asunto desde 2002 hasta 2023 el oriental departamento perdió 88 mil 600 hectáreas de bosque primario húmedo de estas 15 mil 900 hectáreas fueron deforestadas solo el año pasado pero el director del Instituto de Conservación Forestal considera incorrecta esa data que lo que él presenta son alertas de deforestación le faltó filtrar más la información para discriminar e irse con las alertas de alta fidelidad y discriminar y verificación en campo a través de imágenes satelitales Solís admite que la extensión de bosque afectada por la deforestación en la Mosquitia es igualmente preocupante ahora lo que sí es una realidad es que el departamento de gracias a Dios el departamento con mayor deforestación en el país representa prácticamente está representando cerca del 12% de la deforestación que tenemos en el país recordemos que el año anterior por deforestación se perdieron cerca de 52 mil hectáreas de bosque según Global Forest Watch de 2001 a 2023 gracias a Dios perdió 180 mil hectáreas de cobertura arbórea que equivale a una disminución del 16% las fuerzas armadas aseveran que en los últimos dos años se ha fortalecido la protección del bosque en la Mosquitia estamos en un patrullaje continuo la fuerza aérea ya nosotros dimos la orden de que semana semanalmente los viajes a la Mosquitia sean de diferentes rutas para poder hacer reconocimientos aéreos y una vez hecho el reconocimiento aéreo y detectamos alguna anomalía alguna afectación al medio ambiente procedemos con los helicópteros para poder introducir personal y poder hacer el reconocimiento y el patrullaje en ese sector la destrucción la destrucción del bosque en la Mosquitia según las autoridades es motivada por actividades de narcotráfico edy quintero noticieros hoy mismo vamos ahora con una información de olman uclés de una reunión de las autoridades de política limpia las nuevas autoridades de la unidad de política limpia olman buenas noches gracias buenas noches licenciado buenas noches honduras como usted lo apunta se ha dado esta tarde esta reunión por parte de los magistrados de esta unidad de política limpia con autoridades del partido nacional dos puntos importantes el 30 de abril se vence el plazo para presentar el informe anual de ingresos y egresos de los partidos políticos y además definir el uso de los recursos de cara a un nuevo proceso electoral escuchemos bueno estamos reuniéndonos en sí con todos los partidos uno porque el 30 de abril tienen que presentar su informe anual del año fiscal 2023 y estamos conversando con ellos para evitar que vayan a caer en incumplimientos número dos socializar cuáles son las nuevas estrategias y las líneas de acción que la unidad va a establecer en el marco de este nuevo pleno de comisionados y número tres hacerles conciencia de que el trabajo de la unidad no es solo tenemos que trabajar de la mano con los partidos políticos para que efectivamente existe una verdadera rendición de cuentas las lecciones aprendidas creo que son hay que valorarlas en este nuevo contexto de cara a lo que van a ser las elecciones primarias y las elecciones generales del 2025 y evitar pues que se vuelvan a dar hechos que tengamos que lamentar los hondureños en el marco de que hay inversión de origen ilícito origen incierto en las campañas electorales Ivonne Ardón es magistrada de la unidad de política limpia licenciado y déjeme contarle que esta ronda de reuniones comenzaron ayer lunes con las autoridades del partido liberal esta tarde con autoridades del partido nacional y mañana con el partido salvador de honduras y la democracia cristiana licenciado con usted gracias holman ucles autoridades de salud declaran en alerta todo el departamento de cortez por dengue más de 300 casos se reportan en la última semana por lo que las autoridades de la regional es decir las autoridades de salud locales piden a la población activar todas las medidas que se les ha indicado más de 300 casos de dengue mantienen en alerta a las autoridades de salud de cortez el mayor repunte hasta hoy los menores de edad son los más afectados en esta última semana tenemos un reporte de 259 casos de los cuales 74 verdad corresponden a dengue con signos de alarma y 3 corresponden a dengue graves actualmente hemos observado un aumento en la cantidad de casos en niños en edad escolar más que todo entre los 5 y los 9 años en San Pedro Sula la situación es desalentadora a pesar de que en semanas anteriores ha habido bajas y altas este último registro los deja alarmados si esta semana hemos tenido casi 60 casos de la 13 a la 14 es llamar a la población que debemos intensificar las medidas de prevención y control las brigadas andan en los barrios y colonias debemos facilitarle el acceso a las brigadas para que hagan su trabajo y la comunidad aporte lo que es el entorno limpio para prevenir a nivel hospitalario se notifica que la mayoría de los casos se registran en los centros de salud con un 34% y en el instituto hondureño de seguridad social con un 26% Haylin Mejía noticieros hoy mismo unos 15 millones de dólares han perdido los productores hondureños de camarón desde que se cerró el mercado mexicano por orden de un juez de Sinaloa aduciendo que Honduras triangulaba camarón de Ecuador el problema sigue sin resolverse porque la audiencia judicial prevista para antiayer que podría haberle puesto fin no se realizó mire estábamos esperando una audiencia el día de ayer lamentablemente esta audiencia fue suspendida y fue postergada y estamos dándole seguimiento a través de nuestra representación diplomática especialmente ahora que se ha suspendido esta audiencia manifestando un poco nuestro malestar porque se sigue corriendo el tiempo llevamos para tres meses casi desde este cierre de la frontera y esto pues tiene un perjuicio importante para la economía nacional particularmente para el sector camaronero y para la zona sur del país para los productores hondureños es frustrante que sigan los atrasos estamos trabajando con las autoridades con desarrollo económico que se diría para ejercer la presión continua para que esto se resuelva ya pues porque hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido hemos demostrado que no tercerizamos camarón de Ecuador hemos demostrado que cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad así que no hay una razón la restricción del mercado mexicano al camarón hondureño deja ya millonarias pérdidas a la fecha de enero a la fecha digamos al cierre de marzo se han exportado cerca de 15 millones de dólares menos y aproximadamente una caída de un 26% en las libras producidas o sea son millones de libras menos la que están produciendo y ya para usted perder en tres meses 15 millones de dólares en divisas es un montón de dinero Honduras no puede exportar camarón fresco a México desde el pasado 24 de enero por orden de un juez de Sinaloa Edi Quintero Noticieros hoy mismo la calidad del aire en Tegucigalpa y San Pedro Sula es peligrosa por incendios y polvo del Sahara los médicos recomiendan cubrir nariz boca y ojos para evitar respirar las partículas contaminantes el aire en Tegucigalpa y San Pedro Sula es de muy mala calidad no solo por los típicos contaminantes sino porque ha ingresado al país polvo del Sahara y la bruma y el humo que generan los permanentes incendios forestales en diferentes puntos del país y en este caso en la ciudad de Tegucigalpa y alrededores esto ha sido todo por hoy gracias por su atención buenas noches y que estén bien